¡Exaltad al rey de gloria, al que vive, al que reina y pronto volverá! ¡Cántalo! ¡Exaltad al rey de gloria, al que vive, al que reina y pronto volverá! Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará ¡Exaltad al rey de gloria, al que vive, al que reina y pronto volverá! Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará ¡Poderoso el mar que está, reina sobre toda autoridad! ¡Exaltad al rey de gloria, al que vive, al que reina y pronto volverá! Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará ¡Exaltad al rey de gloria, al que vive, al que reina y pronto volverá! Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará ¡Exaltad al rey de gloria, al que vive, 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 Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorarán Y saldrá al rey de gloria al que vive reina y pronto volverá Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorarán Toda lengua confesará que su Cristo es el Señor Admirable, admirable, consolador, eres tú el gran gozón Sobre todo gobernarás, todo poderoso Dios Grande y fuerte Hijo de Dios, Jesucristo el vencedor ¡Exaltad! ¡Exaltad al rey de gloria al que vive reina y pronto volverá! Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorarán ¡Exaltad al rey de gloria al que vive reina y pronto volverá! Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorarán Toda lengua y todo ¡CuМoja tan tatuata es! Toda lengua y todoelve Toda lengua y todo ¡Otra lengua y todo! ¡Exaltad al rey de gloria al que vive reina y pronto volverá! ¡Otra lengua y todo Α! Toda lengua y todogera al que vive reina y global en el medio Gracias.